Para la sociedad agrícola la tierra era la vida para los campesinos, por lo que esta política de preferencia movilizó en gran medida la voluntad del ejército. La corte hizo enviar sin demora a las esposas y familiares de estos soldados acantonados para roturar y cultivar la tierra en Guizhou. Desde aquel entonces, estos Hang del sur del río Yanghe se arraigaron entre las montañas que cubren 100 kilómetros de superficie. Sin embargo, ¿por qué Chu Yuanchang tomó a Angshun como su primera opción para el acantonamiento de tropas? Desde la antigüedad circula un dicho que dice «Angshun es el vientre de Guizhou y la garganta de Yunnan», por lo que tiene gran importancia militar. Tras acabar con la rebelión del rey de Yuanliang, Angshun como el cuartel general de las tropas bloqueó firmemente la garganta de Yunnan. Angshun con una topografía relativamente llana dispone de condiciones naturales para sustentar a un ejército de 300.000 soldados. Las aldeas Thunpao se ubican al lado del agua y respaldadas por las montañas que ocupan casi todos los lugares ventajosos, tanto de comunicación como de cultivo. Tal vez estos asentamientos formaron parte de la estrategia para dominar las zonas de Yunnan y Guizhou por parte de la corte de la dinastía Ming. En el caso de la antigüedad, Los clanes Shen, Cheng, Cheng y Zhang se convirtieron en inmigrantes en las montañas de Anshun. Vinieron por orden imperial, se adentraron en el centro de Guizhou y desaparecieron sigilosamente en la profundidad de las montañas. Permanecieron desinformados del cambio de dinastías en el mundo exterior. Era como si se hubiera parado el tiempo. Los que venían aquí tras tantos años no sabían quiénes eran por sus extraños vestidos. Según Shuai Shui Zhang, la auténtica prueba de que Song Han es el vestido de las mujeres del actual Tung Pao. La auténtica prueba de la ciudad de Guizhou. el hijo de la bimón del origen que se creó en el origen del origen era de la flor Con la Nikki del origen Con la resta Entonces, lo cual es papel de la ciudad de la ciudad de la ciudad También es su tipo de la silla El y hay que dice Es del planteo La silla es un pequeño con la silla de la silla Es como la silla de la silla La silla de la silla La silla es la silla de la silla La silla de la silla Sí, es de la silla La túnica gruesa con mangas anchas, la cinturilla de extremos de seda, el calzado bordado con la punta hacia arriba, el pañuelo blanco en la cabeza y el cabello peinado de esa forma tan peculiar constituyen el atavío simbólico de las mujeres de Tung Pao de Tianlong. Según Shua y Shui Tian, se llaman vestidos Han de Fen Yang, que fueron populares entre los Han de la dinastía Ming. Debido al aislamiento, este tipo de vestido Han de Fen Yang ha conservado básicamente el aspecto original de la dinastía Ming durante los últimos 600 años. Solo ha sido levemente modificado en las mangas. Las mujeres del antiguo Tianlong empiezan a la cinturilla de Tung Pao de Tianlong.